José Ascensión Orihuela Bárcenas se registró este domingo como precandidato único al gobierno de Michoacán por el Partido Revolucionario Institucional. Durante su registro, Orihuela Bárcenas se comprometió a sacar adelante todas las regiones del Estado. En la última década hemos sufrido los michoacanos por la división que prevaleció entre el expresidente Calderón y el entonces gobernador Godoy. Fue en esos años cuando se incrementó la delincuencia, el endeudamiento y la pobreza. En esa época fue cuando menos se atendieron las demandas de la población. Ha llegado el momento de continuar con el cambio responsable y con certidumbre. Un cambio que le dé a Michoacán condiciones para un mejor porvenir. El líder nacional del PRI, César Camacho Quirós, dijo que Chón Orihuela reunirá la esencia de lo mejor del PRIismo para llevar a la victoria a la próxima campaña electoral y ganar el gobierno de Michoacán. De alguien que siempre ha hecho política con la mano tendida, con capacidad para escuchar y con destreza para construir acuerdos. La locomotora de este gran, gran triunfador es Chón Orihuela. Con el registro de Asunción Orihuela, las tres principales fuerzas políticas del Estado, PRI, PAN y PRD, ya tienen sus precandidatos al gobierno de Michoacán. La próxima batalla para gobernador de Michoacán será una feroz batalla entre una senadora, un senador y un diputado federal que se acusarán de todo con tal de obtener el voto de la gente. Alfredo Anaya Gudiño, Ulfrido Lázaro Medina, Víctor Silva Tejeda, Jaime Darío Seguera Herrera y Adrián Huerta Leal, quienes también aspiraban a la precandidatura, se sumarán al trabajo de Asunción Orihuela para ganar la gubernatura del Estado de Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.